En el barrio donde vi, hay una linda cuerda Ya dispuesto a vender una venta parcela Ya dispuesto a vender una venta Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro con el coche que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el coche que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro, yo te la compro Con la fecha que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro, con la fecha que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro, con la fecha que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro, con la fecha que tú quieras Yo vengo trayendo mando, no hay sin discusión Yo vengo trayendo mando, hay sin discusión No dice Juan Espinar, de King Espor No dice Juan Espinar, frío, de King Espor Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Que no va a andar tocando, ay, este piento Que no va a andar tocando, ay, este piento Con cuatro años fijaos y ahora estamos pegando Con cuatro años fijaos y ahora no hay nada Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro con los precios que tú quieres ¡Cuá, cuá, cuá! Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro con los precios que tú quieres Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro con los precios que tú quieres Tú eres el macha tú y yo lo debo decir Tú eres el macha tú y yo lo debo decir Pero con mi querubata también tengo mi swing Pero con mi querubata soy yo tú Seguimos encima Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro con los precios que tú quieres Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro con los precios que tú quieres Me gusta tu parcerita, está bien preparada, me gusta tu parcerita, está bien preparada Porque tiene buena tierra y también tiene su agua, tiene buena tierra y ganar de reguillo Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por la presión que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por la presión que tú quieras ¡Vuelve, vamos! ¡Juan Espinal! ¡Esto es duro! ¡Esto es duro! Y para la gente de Andy Frank, y este bonito, por favor Como cada domingo ¡Vuelve, Lidín! En Andy Frank, en Andy Frank, en Andy Frank que estamos al mundo gozando En Andy Frank, en Andy Frank, en Andy Frank que estamos al mundo gozando Yo quiero rabo, yo quiero rabo, yo quiero rabo pa' comérmelo enterito Yo quiero rabo, yo quiero rabo, yo quiero rabo pa' comérmelo enterito ¡Ese rabazo, José Rila! ¡Patroja, bebe! Esto no aparece en todas las partes, no Y tampoco se improvisa, Chito ¡Lo que Dios te da! ¡Nadie te lo pida! ¡Amor, amigas, amor! ¡Y para las mujeres con cariño, este morido con sabor! ¡¿Cómo que diga? El baile perrito, el baile perrito, el baile perrito, no quieres bailar El baile perrito, el baile perrito, el baile perrito, si que te va a gustar el baile del pájaro ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Miguel! ¡Sí, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi morena! ¡Caramba, Lee! ¡Carroquía! ¡Oye, eso! ¡Y el ruido! ¡José Carlos! ¡Algelardo! ¡A suerto! ¡Ey, ey, ey! ¡Me gusta esta baila! ¡Wow! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Y le gusta Nobrelía! ¡Sí! ¡Y Anderle! ¡Se fue! ¡Gracias! ¡Señores, saludos!